Ay Dios mío, qué he hecho yo para merecer esto, ahí me dijeron vení a hacer un programa de filosofía y de repente me encuentro con un programa para discutir fútbol, ¡qué placer, qué placer, llegué mamá, llegué, vos que querías que sea un tipo que hable de cosas serias, este bueno, buenos días a todos, estamos aquí en un nuevo programa del innombrable programa especial de este martes dedicado al fútbol, los que están esperando que hagamos un abordaje filosófico del fútbol, bueno, van a seguir esperando, porque la idea es esa, pero acá no podemos, no podemos con nuestra pasión, no podemos con nuestra identidad filosófica y ya en los pasillos... Razón por la cual, su mirada, razón por la cual, usted no puede sacarse esa pasión, entonces no puede abordar el tema como corresponde, por eso lleva a la conclusión que llega. Yo le quiero decir algo, Pablo Caruso, bienvenido, va a acompañarnos, Pablo, en el programa de hoy, Pablo Conductor de Mañana Madre, y también, como yo, una persona situada en el debate. Quiero decirle algo, Caruso, no por Caruso Lombardi, de ninguna manera, quiero decirle algo, en filosofía nadie habla desde ningún lugar, es como con la política, y como con el fútbol, o sea, hablamos desde cierta subjetividad. Por supuesto. Claramente, bueno, así que ya, lo primero que usted dice de mí, acusándome de hablar desde algún lugar, es como decir, usted habla porque tiene boca, y sí, tengo boca, hablo, o sea, pienso el fútbol desde algún lugar, y desde ahí, evidentemente, hago las reflexiones sobre el mismo, no es mi tema, no es mi tema. Usted dijo, usted dijo, perdóneme, usted arrancó el programa diciendo, si ustedes están esperando una discusión filosófica sobre el tema, no es el lugar indicado porque estamos cruzados por, yo le digo, sí, perfectamente, usted cuando habla de filosofía, se saca el traje subjetivo. No, para nada, para nada, está bien, pero por lo menos la filosofía es mi metida, acá vamos a ver qué nos pasa, porque cuando uno maneja el vocabulario, sabe algo del tema, puede más o menos, digamos, no caer en las peores pasiones, tiene como más autodominio, acá me va a costar, pero voy a hacer lo posible, se lo prometo. Pero usted, ¿de verdad cree que hablar de bilardismo y menotismo no es hablar de filosofía? Yo, bueno, empecemos por ahí. Lo primero que quiero decir es esto, digamos, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que... Gracias por la invitación, me lo pasé muy bien. Creo, no es que no es hablar de filosofía, sino que lo que estamos pensando cuando hablamos de filosofía es otra cosa, digamos. Estamos definiendo la palabra filosofía más como una visión del fútbol, en este caso, pero como quien dice también, la palabra filosofía la podemos usar para un montón de cosas, si es así, digamos. Quiero decir, se está usando la palabra filosofía para definir una estética futbolística, una manera de entender el fútbol. Se la está entendiendo a la palabra filosofía como sinónimo de ideología, como sinónimo de comprensión. Cuando la filosofía que a mí me gusta hacer y que hacemos en el innombrable es una filosofía del desmontaje, de la deconstrucción. Acá hemos definido muchas veces a la filosofía como un saber inútil. Imagínese que en este caso, ni menotismo, ni bilardismo, ni bielcismo, ni todo el bianchismo, escuché recién ahí a alguien que ahora vamos a presentar también, definir todas estas formas de entender al fútbol, todas están atravesadas por un primer propósito, que es la eficiencia. O sea, ganar. Me imagino que hasta las posturas más líricas del fútbol no juegan a perder, con lo cual el eficientismo no tiene nada que ver con la filosofía. Y lo primero que me gustaría decir en el programa es esto. Hacer filosofía es un ejercicio de deconstrucción. Si un técnico se pone a hacer filosofía, los jugadores van a hacer cualquier otra cosa que meter la pelotita en el arco, que es lo único que queremos cuando jugamos al fútbol. Perdóneme, le voy a decir dos cosas antes de que usted siga con... No, por favor, usted está invitado para decir lo que quiera. Lo primero que le voy a decir es, mi título para arrancar es en la vida como en el fútbol. Con lo cual, yo vine a hablar de política y por ende vine a hablar de filosofía y todo lo demás. Pero ahí hay un posicionamiento, como bien usted lo había dicho. Ahí tenemos una diferencia muy importante. Yo soy un tipo más fragmentario. Yo creo que uno va cambiando de lógicas en los distintos lugares donde se maneja. ¿Usted es el mismo con su esposa, haciendo política, haciendo periodismo? Sí. Sí. Acá escucha... Sí. A ver, a los oyentes, ¿vieron que escucharon un sí? No es un fantasma, sino que es Germán Marcos, que también nos acompaña en la mesa. Hola, Germán. ¿Cómo te va? Buen día. Germán es conductor del programa Fractura Expuesta, también aquí por Radio Madre. Y nos decías, ¿sí vos pensás que en el fútbol como en la vida? No, Caruso es como en el fútbol como en la vida. Yo no pienso que uno deba hacer esa... Estoy con vos, Darío, honesta. Un alcahuete trajeron para charlar. Lo conozco a Caruso, que además, para pintarlo, ¿no? El exponente. Todo el mundo debería saber que además Pablo conduce en una radio compañera un programa que se llama Que Vuelvan en las ideas. Claro. Y eso ya es una declaración, atento a este debate que vamos a tener acerca del bilardismo y el menotismo. Debería dar una respuesta, me parece. Está bien. Ahí ya tenemos una diferencia. Yo creo que aparte es sano, vamos a hablar de salud ahora, Escaruso, es sano separar los ámbitos, que es algo muy propio de la sociedad moderna, ¿sí? Wittgenstein, ¿sí? Empiezo a tirar citas en el medio de un programa sobre fútbol. Tenía una buena pegada afuera. ¿Cuál? Wittgenstein, ¿sí? Un lateral izquierdo de la selección austríaca. Wittgenstein, austríaco-alemán, sostenía la teoría de los juegos del lenguaje, ¿no? Él decía, digamos, que justamente no hay un lenguaje universal, no hay una manera única totalizante. Mire qué palabra le uso. No digo totalitaria para no darle un golpe bajo, pero totalizante de pensar la existencia humana. No podemos usar un único criterio para todo. Yo no tengo el recurso filosófico que usted tiene, pero yo le digo, si yo voy a la cancha a jugar un partido, sea con amigos o con lo que fuera, y yo afuera predico una cosa, en la vida, en el compartir cotidiano, predico una cosa. Y en la cancha, al tipo que va a definir, que quiere apurar un tiro libre, yo le corro la pelota, le agarro la camiseta, le hago tiempo y se la pateo lejos. No soy el mismo tipo. Yo soy el mismo tipo que juega al fútbol y que se expresa de la misma manera afuera. Por eso le digo, en la vida como en el fútbol, estoy esperando el momento en que rompamos los esquemas, que empiecen a volar las cosas. Yo estoy convencido de que para conocer un grupo de gente, antes que todo hay que armar un partido de fútbol. Ahí se ve cómo es cada uno. Primero que cada uno diga de qué juega. Y después en el desarrollo del juego, ahí te das cuenta. Te das cuenta quién es el tipo que va abajo, que transpira la camiseta, el tipo que si la cosa viene medio difícil, se para un costadito y espera que se la den. Se ve todo ahí. Vamos cerrando este primer bloque. Yo lo sigo, me gusta por donde encara. Yo creo, sin embargo, que no hay una unidad y que eso no es algo negativo, digamos. Pero aparte porque creo que no está bueno, mi lectura, Caruso, mezclar la moral con el fútbol. No está bueno significa que hay ámbitos. ¿Usted le daría un bidón con porquerías a un jugador rival? Yo no. Y lo que voy a sostener hoy, quiero que trabajemos juntos, porque esto antes que nada es un ejercicio docente, ¿sí? Es que hay una estigmatización grosera de ambos polos. O sea, se reduce el bilardismo al bidón, que esto no significa que no haya existido la historia al bidón. Sí. Y se reduce el menotismo a no nos importa ganar. Correcto. Me parece, y en este sentido vamos a escuchar ahora, porque hemos entrevistado, por ejemplo, Ángel Capa, me parece que ni Capa, digamos, ni menotti, o sea, los representantes del menotismo más radical en algún momento dicen que jugamos a perder. Me parece que en ese sentido el bilardista extremo acusa de una manera estigmatizante. Del mismo modo que, y esto lo sufro yo porque hablo desde el bilardismo, aunque hoy voy a ser lo más objetivo posible. ¿Por qué? Porque sí. Bueno. Va quedando claro, ¿no? Se nos acusa a los bilardistas, o sea, se nos reduce al bidón y al juego sucio. Coincido en ese pacto de caballeros. Me parece genial. Pero además, digo, no estamos discutiendo a las personas, no estamos discutiendo a menotti y a Bilardo, con lo cual su historia personal, la de cada uno, no entra en juego. No entra. Perfecto. Estamos de acuerdo, te estás abriendo el paraguas por lo que dijo Tali en tu programa sobre el Mundial del 78, recordemos, la Argentina bajo la dictadura militar. Nada más. Pero me parece bien que abrías el paraguas. Nos vamos a ir a la pausa. Antes vamos a escuchar un audio, ¿sí? Que nos va a presentar el tema acá, Juan Monasterio, que tiene cara de... Me encanta el tema. Vamos. Bilardo y Menotti son opuestamente diferentes, en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo en su forma de ver y sentir el fútbol. Aún así, hay un hecho muy importante que los une. Los dos técnicos han sido los únicos que lograron sacar campeón del mundo a la selección argentina. Cada uno tiene su técnica y su estilo. El menotismo, supuestamente, es una filosofía de juego caracterizada por un fútbol asociado. De toque, con triangulaciones, estilos ofensivos, donde se llega al área solo a través de la pelota a ras del suelo. En el polo opuesto se sitúa Bilardo, con su estilo de fútbol mucho más fuerte, más agresivo y más defensivo. Deja de lado el fútbol vistoso y prioriza el resultado. Podemos decir que Diego Maradona es el ícono triunfalista de Bilardo. Ya que fue su punto máximo. Pero el mismo Diego dijo que su mejor técnico había sido el flaco Menotti. Entre Menotti y Bilardo hay muchas diferencias. Se podría decir que sus estilos son antagónicos. También sus formas de ver el fútbol, de pensar, de planificar los entrenamientos. Menotti y Bilardo, cada uno a su manera y con su librito, le dieron una enorme alegría al pueblo argentino que jamás habrá de olvidar. Lo más destacable es que marcaron dos caminos que aún generan diferencias y discusiones y que permitieron que nuestro fútbol aún se debata en saber qué quiere ser. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, mil onda candome. Explota el Twitter, como siempre en el innombrable. Sebastián dice, el único miedo que existe es el miedo al fracaso. Gloria o muerte, viva el larigón. Facundo Paulinovich dice... Habría que discutir fracaso, ¿no? Obvio, ahora vamos a discutir. Ahora espere, Caruso. Vamos a leer algunos tuits, pero... Facundo, le voy a leer uno de su lado. Lo que pasa es que no encuentro, no encuentro, pero bueno. Ya vamos, acá Facundo Paulinovich dice... Menotismo o bilardismo, bielcismo. Un gran tema, ¿no?, de las terceras posiciones, porque también es muy discutible esta dicotomía para muchos superada. A mí, vamos a escuchar a muchos que nos van a hablar de la superación de esta dicotomía. Yo digo, la superación de esta dicotomía es algo loable, pero me parece también un recurso para no hacerse cargo de la discusión. Para escaparte por la tangente. No, viste, acá yo me asumo bilardista, usted se asume menotista, Caruso. Pero yo le diría... No le escapamos a la discusión diciendo... Ay, es superada... Como capitalismo-comunismo, discusión superada. Superada las pelotas, digamos. Toda la política se sigue, digamos, edificando en ese debate. Ahora que no exista la Unión Soviética, hace que el debate tenga otros pliegues. Claro. Pero otra cosa es que el debate no existe. Ni yanqui ni marxista... Es... ¿Qué? Ahí está. Ni yanqui ni marxista, peronistas yanquis o peronistas marxistas. Bueno, está bien. Es una buena mirada. Porque vamos a encontrar en el bielcismo y en el bianchismo que rápidamente uno dice... Pero eso es bilardismo. Claro. O neo-bilardismo. ¿Quería decir algo, Caruso? No, quiero decirle que ahí hay una... quizá hay una trampa con Bielsa. Porque Bielsa no renuncia a alguno de los parámetros de lo que uno considera es un fútbol bello, vistoso. Pero lo bello y lo vistoso no es el fin en sí mismo. Aquí la gran... otra de las cosas que hay que romper, otro de los mitos que hay que romper, es que uno no está en pos de un determinado tipo de jugada y no se resuelve la cosa en un partido. Uno lo que cree con el menotismo, llamado así, pero por fuera de menotti, es que allí hay una construcción que a largo plazo, ese cómo, lo que se está discutiendo es el cómo, ese cómo nos acerca mucho más a un triunfo duradero que un qué. Que quizá si vos lo único que vas a buscar es el resultado, podés tenerlo en un partido. Podés tenerlo en un partido. E incluso podés tenerlo en un partido que te dé un campeonato, mirá lo que te digo. Pero sin embargo, si vos, el cómo, tu cómo, es absolutamente coherente, si es sólido, y además te aseguras muchos triunfos a largo plazo. Y hay ejemplos notadísimos. Está muy bien. Acaba usted pedagógicamente de resumir muy bien la posición menotista, llamemos la seria, para diferenciarla del menotismo ingenuo. Vamos a abrir una nueva... Porque existe el menotismo ingenuo que es el llamado tiquitiqui. Sí, estamos de acuerdo. Y lo suyo me parece interesante. Yo le diría que hasta acuerdo más de lo que usted supone. O sea, a mí me gustaría siempre ganar del mejor modo posible. No me cabe duda. Vamos a darle una vuelta ahora. Lo quiero escuchar a Germán, que acá está desesperado por opinar. La pregunta es, ¿para qué jugamos? Tal cual. Y, por ejemplo, en este triunfo duradero planteaste, ¿no es cierto? Esta idea de triunfar sostenía en el tiempo. Uno entiende a qué torneo se presenta y, en todo caso, qué táctica para ganar ese torneo, si lo que quiere es ganar, es la más adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo ganar una liga de 38 partidos que una de 19, y mucho menos ganar una Copa del Mundo con 7 partidos donde 4 son por eliminación directa. Claro. Es muy importante lo que dice este muchacho. Pero es muy importante. Acá está todo el mundo dándose besos. Yo le quiero decir algo a usted, Caruso. Sí. Era para pegarte a vos, Pablo. No, claro, pero no la entendió. Pero no importa. Sí, la entendí. Y le digo que no, ustedes no me entienden a mí. Usted es como el gallego que va por la Libertador a contramano y se queja de que todos vienen al revés. Yo le quiero decir algo. Es la historia de la resistencia. Sí, me imagino. Yo le quiero decir algo. Su argumento, como le dije recién, me encanta. Y tomo lo que dice Germán simplemente para marcar esto. Y le voy a citar a Hegel. Sí. Lo suyo, Hegel diría, es un universal abstracto. O sea, está muy bien el planteo teórico. El fútbol siempre es situacional. O sea, no hay igualdad en el origen con el que comienza un partido. Siempre tenés una posición inicial con un equipo en superioridad sobre el otro. El local y el visitante marcan superioridad. La historia de cómo viene cada equipo, psicológicamente hablando, marca también una diferencia. Y ni hablar, digamos, si son jugadores mejores o peores en términos individuales. O sea, nunca se puede pensar, a mi entender, Caruso, el fútbol si no es en función de su aquí y ahora. Mira, en ese sentido, a mí me encantaría siempre ganar jugando lindo. Pero tengo que asumir quién soy, qué jugadores tengo, la situación de mi plantel, el lugar donde voy a jugar. Y eso hace que muchas veces tenga que priorizar. ¿Qué prefiero? ¿Jugar lindo o ganar dado que el lugar desde el que surjo no me permite hacer las dos cosas? ¿Qué piensa usted de eso? Que es una mirada absolutamente corta del asunto. Porque el menotismo, insisto, vayamos por fuera de menotis, me gustaría sacarlo a menotis del asunto. Ya lo sacamos. Pero entiendo que estamos hablando de dos tradiciones. Porque no se puede plantear en un partido. Por eso digo que lo que plantea Germán está muy bien. Porque no lo puedes plantear en un partido o en un campeonato, mucho menos en un campeonato corto, mucho menos en un campeonato de siete partidos. Es un proyecto, yo te diría, hasta de institución, el menotismo. Que vos empezás a trabajar en las divisiones inferiores. Por eso es muy difícil que en este fútbol argentino, que en este fútbol argentino, eso pueda tener algún tipo de concreción. Está muy bien. Si usted, en las divisiones inferiores, empieza a gestar esta idea de juego, que tiene que ver además con lo que uno le ofrece al espectador, porque el fútbol se trata también de eso, ofrecerle al espectador un partido interesante, y no un partido de tiracentro de un equipo que ataca, otro que defiende, y como el equipo rival tenía un nueve alto, y usted analizó en el partido anterior, No hay espectador neutral, el espectador neutral en el fútbol no existe, uno no va a ver una película. No, quiere ganar. Quiere ganar. El espectador quiere ganar, pero vos le querés garantizar el triunfo partido a partido, y yo quiero garantizarle un triunfo de su institución. Depende del lugar en el que está. Grecia ganó una Copa de Europa siendo el equipo más pica piedra que existe. ¿Y qué le pasó a la siguiente competición? No, pero es cierto. Le fue mal. Mal es poco. Mal es poco. Mal es poco. Mal es poco. Escúcheme. Yo decía, el griego... Nunca hubiera ganado un campeonato, los griegos, si no, jugaban así. Pero porque el planteo tiene que ser otro, el reclamo tiene que ser otro. No hubiera ganado, no hubiera ganado porque no tienen jugadores con esa habilidad. Germán. Insisto con desde dónde nos paramos para pensar, y sobre todo sobre las lógicas que generan los campeonatos. No era lo mismo ganar un campeonato mundial hace 20 años que ganarlo ahora, donde los jugadores son equipos que se juntan 15 días antes de la Copa del Mundo. Es una perversión total la Copa del Mundo. Mirá, velar. Donde duran 7 partidos, ya lo dijimos, 4 son de eliminación directa, y encima el equipo no se puede conformar como equipo, en tanto no puede trabajar junto. Pero eso es una decisión, perdóneme, eso es una decisión de la dirección del fútbol de ese país. No, no. ¿Por qué? Prescindí de los tipos que no tenés. Armá una base con los jugadores que están todos los días, sacale dos días de entrenamiento, y mandalo a entrenar con vos, por ejemplo a Ezeiza. Y la barra brada te prende fuego a la cancha. No, los negocios te prenden fuego a la cancha. Vamos a escuchar a alguien que sabe, más que nosotros tres. Alejandro Apo, ¿coinciden que es alguien que sabe? Sí, claro, y mucho más que nosotros. Muy bien. Alejandro Apo, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para decirnos sobre la polémica menotismo-bilardismo? Existió la filosofía de Bilardo y de Menotti. Después los seguidores de cada uno transformaron, complicaron y aclararon algunas de las cosas. Pero igual se etiquetó. Y entonces quedó en que las dos filosofías, por ejemplo, el menotismo no le admite a Bilardo que el equipo del 86 era un equipo sólido, equilibrado, de muy buen juego, porque tenía a Maradona, a Valdano, a Enrique, y que además la gente me parece que es injusta con Bilardo, diciendo que el equipo no tenía, tenía solo a Maradona. La verdad que el equipo de México ganó bien todos los partidos y tenía una sólida defensa, y Pumpido no sufrió ningún mano a mano. Ahí hay un mérito de los otros jugadores, no solo de Diego, que es para mí el más grande jugador de todos los tiempos. El menotismo en un momento sirvió mucho, filosóficamente, para perder el miedo a los europeos y jugar un mundial como el que se jugó, y ir a Europa y mostrar el fútbol argentino sin temerle a los europeos. Recuerden ustedes que el partido donde el León de Wembley, aquel rugilo extraordinario del seleccionado argentino, el arquero, fue la gran figura, por eso el León de Wembley, el equipo perdió, Argentina perdió con Inglaterra 2 a 1, es decir, era un buen resultado perder. Si me dan a elegir entre los dos, es como lo de... Una vez me preguntaron por Crespo o Batistuta, y yo dije, entre Crespo y Batistuta me quedo con Canilla, entre Bilardo y Menotti me quedo con Bianchi. Bueno, muchas gracias Alejandro. Con Bianchi, vamos a tocar el tema Bianchi en el bloque siguiente, hay muchísimos mensajes, François nos dice, viendo y jugando al fútbol disfrutamos más de la forma menotista, protagonismo, creatividad y tenencia, y soy hincha de Newell's. ¿Maradona? Bueno, menotista Maradona, ante esa descripción. Ante esta descripción, claro, sí, sí, evidentemente. Manu nos dice, en el fútbol ganar es hacer un gol más que el otro, el bilardismo busca eso, punto, ¿no? Otro plantea que el debate tiene que ser bianchismo o pekermanismo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? Este, la actualización de los debates. Muy bien eso, ¿eh? Este, es interesante, interesante. Pero estamos discutiendo lo mismo, ¿eh? Estamos discutiendo lo mismo, sí. Igual dice Fernando Pantanetti, ambas visiones son válidas. A mí me gustó ver Barcelona-Chelsea cuando ganó Chelsea. Le da riqueza al fútbol, ¿no? Como las dos estrategias tan diferentes, más allá de quién gane. Y Flor Astorga dice, bilardismo, aguanta el pincha. Bueno, ese es un tema que después yo quiero tratar también, porque hay una asociación entre formas de jugar al fútbol y también, este, hincha de quién sos. Un hincha de independiente, bilardista, no vas a encontrar nunca, ¿no? Porque hay ahí una tradición. Y conozco, este, hincha de independiente que ven jugar a independiente. Es bueno plantearlo ahora, pero conozco hincha de independiente que gana en el partido, independiente juega mal. Esto ha ocurrido en otro tiempo. Sí. Independiente juega mal y se queja y no le gusta. Porque no es la forma. Pero no porque no quiera ganar. Ahí, eso es una trampa que nos mete uno de los amigos que hablaba de meter un gol más que el otro. Sí. Yo lo que digo es que el menotismo, a largo plazo, a vos te garantiza mayores victorias que derrotas. Ajá. Estoy convencido de esto. Podés perder un campeonato. Digo, Kappa pierde el campeonato por razones extrafutbolísticas igual, ¿no? Pero Kappa pierde el campeonato con Huracán frente a Vélez. Pero si se hubiera sostenido ese como, el que Kappa logró hacer porque tenía de fondo también una institución que apoyaba, Huracán hubiera ganado mucho más de lo que hubiera perdido. Y hoy no estaría peleando en la B nacional. Estamos de acuerdo. Lo único, le vuelvo a agregar lo que le dije antes, cambiando el contexto. Depende de qué equipo sos, quién sos, qué jugadores tenés. Pero no lo resolvés en el fin de semana anterior de acuerdo a quién vas a jugar. No, no, lo resolvés en todo un campeonato. El caso que decía Germán me parece claro. Si vos jugás una Copa del Mundo, armás los partidos en función de esos siete finales. Pero perdóname, ¿alguien puede dudar que en los últimos campeonatos mundiales Argentina llevó equipo equivocado? Vos podés discutir un jugador o dos, pero Argentina llevó a los mejores. Lo que le faltó a Argentina fue un como concreto, respetuoso, del tipo de jugador que nosotros tenemos. Nosotros tenemos jugadores, y esto a mí me da mucha bronca. Nosotros tenemos jugadores atrevidos, pensantes, creativos. Hoy se están formando pibes. En esa concepción del triunfo rápido, porque el negocio es venderlo lo más rápido posible, se forman jugadores autómatas. El gran peligro de todo esto, lo digo entre comillas peligro, es la exaltación de la individualidad. Para mí el fútbol es, antes que nada, un juego de equipo, y algo de este menotismo que usted defiende, en el fondo no puede hacerse cargo de la superioridad de lo colectivo por sobre lo individual. Pero es todo lo contrario. Bueno, lo hablamos después de la pausa, no se me enoja. Puedo dejarte una frase que es de Menotti, no es de Bilardo. Para mí el Barça son Iniesta y 10 más. Claro. Eso de equipo no tiene nada. Vamos a la pausa, por favor. Sin dejar de tener en cuenta el resultado, considerando el resultado lo más importante, naturalmente, en una competencia, también presta atención a todo el complemento emocional que tiene ese resultado, que es el buen juego. Todo lo que emociona es válido, ¿no? Porque todo lo que emociona tiene utilidad en el fútbol, finalmente. O sea que atiende más o atiende también, y le da mucha preferencia a lo estético y al juego como tal. Es decir, el juego también tiene un valor, no solamente el resultado. Eso sería la otra filosofía menotista. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ángel Capa, ¿no? El caso de Capa es un caso muy particular. Yo creo que hay un Capa que habla y hay un Capa que pone al equipo en funcionamiento a jugar el partido. A veces es mucho más extremo el Capa, digamos, declarando, que el Capa que uno ve en la cancha. Porque en la cancha el equipo, obviamente, prioriza el buen trato de la pelota porque está la impronta del capismo. Pero, digamos, yo he visto equipos de Capa faltando cinco minutos, con un jugador menos colgado del travesaño, y sin ningún tipo de prurito. Y no creo que Capa diga qué horror. Capa seguramente va a decir, en esta oportunidad y estando en esa situación, no me quedó otra que defender el resultado. Porque Capa, como cualquier otro, prioriza, cualquier otro técnico de fútbol, prioriza que el equipo primero gane, y segundo, que gane del mejor modo posible. No estoy de acuerdo por vía doble. Voy sobre lo último. No es que prioriza que el equipo gane. Capa entiende que esa manera de jugar al fútbol, primero es respetuosa con la esencia del deporte, sobre lo que tendríamos que hablar, la pelota es redonda y la cancha es grande, y además, él cree que efectivamente va a ganar muchas más veces de las que va a perder, llevando adelante esa manera de juego muy emparentada con la esencia del deporte. Y le respondo lo de la vía doble, porque no estoy de acuerdo. Capa, en algún momento del partido, como cualquier equipo de fútbol, porque también pasan cosas dentro de la cancha que no dependen pura y exclusivamente de lo que dijo el técnico en el vestuario, quizá hay un momento del partido en que pide qué, si las cosas no salen, bueno, el equipo contrario también juega y te posiciona en la cancha. Pero la promesa de Capa nunca cambió, siempre trata de jugar a lo mismo y busca la construcción de eso. Yo creo que a Capa lo que le ha pasado, a veces lo traiciona, sus enormes ganas de trasladar a la cancha todo lo que hace y todo lo que sabe, y pierde referencia respecto de si el proyecto de club está invitándolo efectivamente a hacer eso que le propone. Germán Marcos, otra de las preguntas es qué es buen juego, a qué nos referimos en este mar de subjetividades. Qué es jugar bien. Claro, en este mar de subjetividades, al gusto de cada uno, de que es buen juego. A mí, un buen rechazo en el momento indicado me parece que es una gran jugada. Bueno, es interesante. La disfruto, no, no, ¿por qué? Digo, porque yo soy hincha de Boca y hoy día... Pero vos no festejás a la pata de Krupovies a Montenegro. Bueno, no, eso no es... No, te puedo ver. Hay una diferencia, escúcheme Caruso, hay una diferencia entre un buen rechazo y reventarle la cara a un jugador. O sea, el problema es asociar como si fuese lo mismo. Digo, una defensa bien plantada es como una táctica militar bien ejecutada que tiene también su estética. La estética futbolística no es solo ver a los jugadores hacer caños o hacer jueguitos. Pero yo nunca renuncié a defender, ni tampoco digo que el caño y el jueguito son garantías del buen fútbol. ¿Usted le encuentra estética a la defensa? ¿Usted puede hablar de un equipo que...? Pero por supuesto. Ah, muy bien. Claro, ¿cómo no? Vamos a hablar de eso. Sigamos con Germán, entonces. No, porque me chicanean allí porque en algún momento, en cierto partido, tuve la oportunidad, en esta cuestión de amistad con Pablo Caruso, que nos une hace tiempo, de haber distribuido un afiche que decía todos somos grupoviesa después de esa patada liberadora para el triunfo de un partido. Nada más, todos somos grupoviesa. Era una declaración política. Ahora bien, jamás lo haría yo, porque no juego en una cancha de fútbol. Pero... Está bien, pero saco, ¿cómo hizo esos afiches? Bueno, no importa. El detalle es decirlo, ¿qué es buen juego, no? Hincha de boca, en este momento padezco la falencia de una defensa que no rechaza. Un buen rechazo es buen fútbol. Me refiero a un buen rechazo en términos de tiempista, de situado, de estar destruyendo el juego del gol. Y bueno, sí, claro. Bueno, sí. No quiero que me dan el gol. Ahora bien, voy a situar y termino con esto a Evo Morales. Un gran estadista. Un gran estadista que ustedes lo pueden escuchar en la artística de la radio hablando de menotismo o bilardismo. Ustedes sacarán las conclusiones. A ver, ¿qué dice Evo? Dice textualmente, se acabó resistir por resistir, solo nos queda resistir para la toma del poder. ¿Para qué jugamos? ¿Qué es buen juego? Yo simplemente... Consolidación de un proyecto. Acá, consolidación de un proyecto de nuevo me parece que es mezclar ámbitos. O sea, mientras tengamos este reglamento de fútbol, y en esto Caruso, yo me sumo a usted a cambiar el reglamento de fútbol. Si usted quiere... ¿Cómo cambiar el reglamento? Escúcheme lo que le voy a decir. O sea, mientras tengamos este reglamento del fútbol, jugar al fútbol es meter más goles en el arco de enfrente que el que nos meten en el arco nuestro. Eso dice el reglamento del fútbol. Pero usted me escuchó a mí en algún momento ir en contra de eso. No, escúcheme lo que... Yo le acepto ese reglamento. Perfecto, escúcheme lo que... Y quiero hacer más goles que el rival. Muy bien. Entonces, mientras ese sea el reglamento... Pero yo quiero ganar 6 a 4. No quiero ganar 1 a 0 de manera mezquina, que me garantice un triunfo en un partido, quizá en un partido importante, pero al otro partido pierdo 4 a 0 con el anteúltimo de la tabla. Perfecto. Ahora, vamos a los casos extremos, ¿sí? Que a veces nos sirven para pensar. Su equipo juega bien a la pelota. Sí. ¿Ya acordamos? ¿Tenemos un acuerdo de qué es jugar bien? Creo que no. Eso es fundamental para empezar a... Para que sea seria la discusión. No, no, podemos tener esas diferencias y tener una discusión seria. No me diga eso, ¿eh? No al pensamiento único, por favor. No, pero el fútbol tiene una esencia de juego. ¿O no? ¿Cómo una esencia de juego? ¿Cómo va a tener una esencia de juego? Pero si la pelota es redonda, no es cuadrada. Perdón. Y es ovalada como en rugby. La esencia del juego, entonces, es meterle más goles al rival. Esa es la esencia del juego. Pero ganar, ¿sabe cuál es el problema? El problema es cuando uno saca a las posturas consiguen ganar. No es ganar, es encontrar la manera que te garantiza más victorias en el largo plazo. Pero no es ganar un partido. Y la pelota es redonda porque tiene que rodar sobre la cancha. Porque no está para vivir por arriba, por el aire. Porque si no, la lanzaríamos todo el tiempo. La cancha tiene una dimensión que permite la utilización inteligente de los espacios. Yo le hago esta pregunta, le hago esta pregunta y a usted también, Germán. Adelante. Contésteme de tipo ping-pong, ¿eh? Sí. Es tramposo el pronteo. Es tramposo, es tramposo. Pero bueno, después haga lo que quiera. Escúcheme, su equipo juega muy bien a la pelota. Muy bien a la pelota. Pierde todos los partidos. No va a ocurrir. Va a ocurrir. No va a ocurrir. Puede ocurrir. Si un equipo juega bien, va a ganar más de lo que va a perder. Quizá no sale el campeón, que usted lo pone muy mal. ¿Qué es para...? No, no, no. Usted lo pone muy mal. No, no. Por eso para usted, el Mundial 90 es un gran fracaso, ¿verdad? Para nada. ¿Cómo no? Para nada, para nada. ¿Cómo no va a ser un gran fracaso si perdió? Yo no soy Bilardo. Si salió segundo. Yo no soy Bilardo, soy Darío. Le digo, ¿se acuerda? Usted lo dijo. Separemos las personas. Yo no soy Bilardo. Para mí, por ejemplo, en este momento, yo estoy mal porque Estudiantes no está entre los primeros cinco equipos. Yo quiero que mi equipo esté peleando el campeonato. Usted está mal porque Estudiantes no juega bien. Yo estoy mal porque Troglio, con gimnasia en el clásico de ayer, jugó a lo Bilardo. Y jugó mejor que nosotros. Fíjese usted, ¿por qué jugó mejor que Estudiantes? Porque jugó a lo Bilardo, al revés. Prefiero que mi equipo recupere el fútbol bilardista. Pelegrino, que es un gran técnico, juega como a usted le gusta que juegan los equipos. Van, tocan, de un lado para otro. Pero eso se trabaja en el tiempo, estimado. No me cabe duda. Troglio tiene años trabajando en gimnasia y se nota. Pero tiene un propósito. El propósito de gimnasia es ganar. Y por eso sale a la cancha con una identidad. Mire, le voy a decir una cosa. La filosofía bilardista lleva, de forma inherente, un cortoplacismo. ¿En serio? Que a usted le impide pensar en un proyecto. Dos mundiales, finales y segundo. No, 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 perdóneme, perdóneme. El bilardismo tiene un mundial y tiene un gran fracaso que es haber perdido a la final. Para nada, tiene un gran éxito que es haber sido subcampeón. Ah, usted reivindica el subcampeón. Obviamente. No soy Bilardo. El pedigrí bilardista. No, el pedigrí es esa estigmatización que acordamos no caer. No me chicaré. Usted me dijo que lo importante es ganar, ¿verdad? Porque perdió. No, no. En el mundial perdió. No, ganar no significa salir primero y nada más. Ganar significa estar peleando el campeonato. Esa es la manera que entiendo yo. Yo quiero que mi equipo sea protagonista. Bueno, avísele a la audiencia. La audiencia sabe muy bien. Los bilardistas pensamos así. Simplemente cuando se... No, eso no es cierto. Es cierto. Es que usted niega el bilardismo. Entonces no puede conversar. Eso no es cierto. ¿Sabe? ¿Quiere saber lo que es el bilardismo? Escuchemos, ¿sabe a quién? ¿A Bilardo le parece? ¿A Bilardo le parece? Yo, por ejemplo, el otro día fui y le dije a los pibes, ¿no? Tenían 20 años, 21 años. Pibes, ustedes quieren una carrera de médicos. No me vengan después que quieren vacaciones, ¿eh? Yo si soy enfermo, quiero que me atiendan mis médicos de cabecera. Y tengo que tener teléfonos. Y ustedes tienen que tener teléfonos todo el día abiertos. Yo no quiero que me atiendan al segundo. Ustedes tienen una profesión que se van a recibir de médico y que tienen la obligación de estar continuamente en funciones. Si no, sigan otra carrera. Pero tienen que trabajar. Y yo pienso lo mismo. Yo nunca tuve vacaciones. Ni ahora tengo vacaciones. Entonces, ¿por qué? Y bueno, por muchas cosas. Porque yo creo que hay que estar, estar, estar hasta cierta edad. Que después, bueno, yo muchacho me retiro. Esta mañana alguna gente se retira, pero te retiras hacia el febrero. Difícil, difícil. Es difícil porque todos quieren vacaciones. Todos quieren tener un mes, 20 días, 30 días de vacaciones, ¿no? Yo pienso que siendo joven, no. Siendo mayor, sí. Siendo mayor, después que pasaron los 50, así, bueno, ¿cuánto querés? Un mes, dos, andate. Pero ya trabajaste. Trabajás cómodo de vacaciones a un chico de 19, 20 años, 21 años. Que tenga una semanita ahí, chao. No puede ser que un pibe que estudie tenga vacaciones de mitad de diciembre, enero, febrero, a veces hasta mitad de marzo. No puede ser. Si tienen 17, 18, 19, 20, 21. Que tenga vacaciones después, cuando, a los 70, a los 60. Esa edad que trabajaste y estudiaste. Y en fútbol yo empleé la misma. En fútbol es la misma fórmula. Tener que estar todo el día con la pelota, todo el día estudiando al rival. Igual que, por ejemplo, yo lo pongo siempre como la medicina, ¿no? Vos acá tenés un adelanto médico en Estados Unidos. Tenés que saber cómo es. Tenés en Holanda algo nuevo. Anda hablando a ver cómo es. Y así te vas poniendo al día. Entonces tenés que trabajar. No puede estar de 8 a 12, de 2 a 6. Chao, chao. Cerrá y te va. Esta es la cumbia de los trapos. Hola, desde Acabilla Porredón, Cristina Caruso. Totalmente con... Te apoyo. No estás solo, ¿eh? Te apoyo totalmente. Y me encanta. Bueno, Darío, el tema, no sé, a mí no me trasciende mucho. Me gusta el fútbol, pero no los personajes nada más. Pero estoy con Caruso en este tema. Hola, habla Fernando de Buedo. Yo creo que el menotismo extremo es como el liberalismo económico. Es decir, sale ganando el que tiene más riqueza futbolística y deja expuesto al que tiene menos. Por otro lado, el bilardismo es la consideración del resultadismo extremo, sin ética, sin valores. Es decir, ganar a cualquier precio. Así que, ni menotis ni bilardos. Tercera posición. Bueno, muy bien. Muy bien la tercera posición. Igual, Cristina, no entendí si apoya a Caruso Lombardi. No, no, no. Sí, sí, yo creo que sí. No. Y agrego al último comentario del oyente hermoso. Me olvidé de pasar los teléfonos para que llamen. Bueno, perdón, perdón. Me equivoqué. Acá tenemos a Nacho en Twitter que dice El bilardismo viene a ser ganar como sea, jugando sucio o mal incluso. Pero el menotismo viene a ser ganar con ayuda militar. ¿Qué piensa usted de esta chicana, digamos, histórica? Y mire qué neutral y qué hospitalario estoy siendo con los que no piensan como yo. Digamos, ¿qué piensa usted de esta chicana de asociar al menotismo con la dictadura? Sobre todo por la tendencia de neoliberalismo que se habló recién, ¿no? Claro, que además tiene que ver con eso. Creo que lo que estamos charlando excede completamente a lo que haya hecho. Excede a Menotti y a Bilardo, lo dijimos en el comienzo. Solo decirle que en el marco de esta charla traer a la dictadura en el medio es parte de otro asunto, otro análisis. Por supuesto que jamás en mi vida sentí con orgullo ese mundial, nunca, jamás. No lo viví, tenía un año. Claro. Pero jamás se me ocurriría hacer mención del Mundial 78 para cualquier otra cosa que no sea parte del plan sistemático de desaparición de personas e instalación de un modelo neoliberal, ¿no? Muy bien, Caruso, clarísimo. Vamos a escuchar nuestro último audio. Tenemos a un amigo suyo que piensa como usted. A ver. Se llama El Ruso Berea. Existen maneras de vivir que pueden llevarte a hechos filosóficos. Ahora, contextualizarlo solo en bilardismo y menotismo y perder de vista cómo arranca todo esto es no entrarle con la profundidad que este tema merece, porque si el fútbol argentino hoy en una gran parte sufre lo que sufre y vive lo que vive, es porque ya no solo desde los personajes, desde los protagonistas, sino también de mucho del periodismo, se avaló aquello que hizo confundir entre la viveza y la mala leche. Creo que ahí es donde empiezan a exponerse seriamente en qué lugar se difurcan los caminos. Perder de vista alguna de las cosas que se hacían en aquel estudiante desde su del día, donde Bilardo era una cabeza pensante para la trampa, anteponiéndose y contraponiéndose a genialidades, figuras como Poletti, que era un arquerazo, Verón, padre, que era un jugador excepcional, Madero, que era un central de lujo, el Juan Echecopar, que era un 10 espectacular y así pudiera, podría seguir nombrándote tres o cuatro elementos más, o sea, que era un equipo que tenía, de los 11 que salían a la cancha, siete de un nivel excepcional, pero era un equipo que renunciaba a jugar una vez que conseguía la ventaja y renunciaba a que el espectáculo se terminara y usaba métodos absolutamente antideportivos. Hablarlo de esto así hoy es hasta, no tonto, pero por favor que se contextualice, porque estamos en un mundo sesenta y pico donde todavía había gente que iba de traje a la cancha, donde a los colegios te miraban si tenías el pelo por arriba del cuello de la camisa y donde todavía se creía que una persona se caía en la cancha porque estaba lastimado. Entonces se paraba el partido cuarenta veces y estaba todo preparado, desde los que entregaban o no las pelotas hasta los que desaparecían las pelotas, hasta los que entraban para hacer tiempo. Más allá de los intérpretes, y repito, sin ser elitista, la realidad es que si yo transporto lo que hoy ve y todo el mundo habla de belleza del Barcelona, fue prácticamente la intención y la búsqueda de lo que Melotti quiso tener, con los protagonistas que tuvo. Cuando tuvo el privilegio de poder elegir en la Argentina a los mejores, consiguió el campeonato del mundo, consiguió el campeonato del mundo juvenil y consiguió desde Huracán romper toda esa hegemonía que el éxito lleva a que la prensa avale sin perder de vista el hecho crítico. Gracias, muchas gracias Leonardo Vázquez y Pablo Barata que hicieron la producción, gracias de estos audios Mariana Collante, Juan Monasterio, gracias Daniela Stañaro por la apoyatura permanente de producción de este programa. Lo escuchábamos al ruso Berea que defiende un menotismo, digo de nuevo moderado, porque tampoco cae en ese extremo. Dice una frase muy básica para el análisis que es lo deportivo y lo antideportivo. Tal cual, tal cual, eso es clave. Esa es una diferencia que en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo y creo que es un reduccionismo pensar al bilardismo como el que quiere sacar provecho, como ideología, digo sacar provecho de lo ilegal, porque en ese sentido todos los jugadores, todos los equipos sean de la concepción del fútbol que sea, pueden incurrir o no en este tipo de lógicas. Yo quiero decir una cosa, ¿con qué no me identifico con lo que dice el ruso Berea? Cuando mi equipo gana 1 a 0, yo quiero que el partido termine. Entiendo, puede ser un problema, puedo tener problemas psicológicos, lo que quieras, pero yo hay un punto donde naturalmente me agarra la sensación, o sea, miro el reloj. Estamos ganando 1 a 0, miro el reloj. Si mi equipo tiene una superioridad manifiesta sobre el otro, por ahí no sufro tanto. Yo miro hoy a mi Rosario Central, miro hoy a mi Rosario Central, y claro, porque soy hincha, si va ganando 1 a 0, quiero que termine, efectivamente. Pero yo quiero, y sería muy feliz, ver a Rosario Central que juegue como, yo quiero que juegue en este buen fútbol que de alguna manera tratamos de definir, y quiero que el partido no termine nunca. Que siga ocurriendo eso, que siga habiendo, yo veo al Barcelona y no quiero que termine el partido, no quiero que termine ese partido, porque me da placer observarlo, incluso en la eficacia que tiene. Ahí hay una diferencia que tiene que ver, me parece que circuló en todo este debate sobre el fútbol espectáculo, la idea de fútbol arte, o la idea de fútbol deporte, o qué es el deporte en definitiva. Creo que la competencia en el deporte fue llevando a un problema, digamos, que está en la base de todo lo que estamos discutiendo, que es una competencia, no se entiende lamentablemente de otra manera que no sea desde el lugar de los ganadores y los perdedores, y la mercantilización y espectacularización del fútbol hace de este exitismo su bandera. En ese sentido, se genera una especie de ansiedad, casi, digamos, enferma, por ganar a toda costa. Me parece que esta es la clave. Ahora, un fútbol no pensado de esta manera, hoy sería inexistente, porque el deporte ha ido como desarrollándose para este lado. ¿Por dónde pasaría un deporte que no tuviese esta locura exitista? Pero la tiene que tener. Pero deber ser es otra cosa. No, pero vos sos malo, vos sos malo, porque vos decís, hay que salir del bilardismo entendido como trampa, pero no terminás de salir del menotismo entendido como que no quiere ganar. Y eso es una trampa, porque si vos hoy ves cuáles son los equipos que mejor van en el fútbol. Soy de Central. Mirá cómo juega Newells. Sí, bueno, acá hay muchos, te quiero contar, hay muchos hinchas de Newells, hay muchos hinchas de Central reivindicando al Tata Martino. Y claro. Te quiero decir. Pero quiero leerte el mensaje, el tuit de Marcelo Rene, que dice lo que yo iba a decir. Gracias, Marcelo, por ponerlo en tu boca. Él, nada, te lo traduzco. El estudiante del 82 que sale campeón tiene un medio campo que era Ponce, Sabela, Troviani y Miguel Ángel Ruso, que era el único que marcaba. Y era un equipo que jugaba muy bien a la pelota. Y para mí esa es la expresión de lo que podemos llamar el bilardismo, que es, vos no renunciás a jugar bien, salvo que ese partido en particular, por la situación concreta, no lo puedas hacer. Digo, si amerita tirar la pelota a la mierda porque hay que ganar el partido, lo haces. Ahora, si haces de eso una práctica constante todos los partidos, algo funciona mal. A lo largo, como decís vos, vas a terminar perdiendo más que ganando. En eso estamos de acuerdo. Lo que a mí me pasa muchas veces es que el lirismo, el llamado lirismo tiquitiquero, que no está en discusión aquí, te pone en ese otro lugar. Germán, querías decir... Para concluir, ya porque se nos acaba el programa, no debemos dejar de poner el ojo en los formadores de opinión que tiene el fútbol y que son los periodistas deportivos, que son los únicos periodistas, la única rama del periodismo que atraviesa por igual clases sociales. Llegan a todos. No es... Tiene una responsabilidad total. Y son divulgadores de ideas filosóficas e inoculadores de histerias por el cortoplacismo ciego y además son desafiantes de las leyes de la naturaleza porque juzgan sobre la marcha a un ser humano cuando está... A un juez de línea, por ejemplo, con la maldita ley de los SAE cuando está comprobado que un ser humano no es capaz de ver dos lugares a la vez al mismo tiempo. De manera que, si eso no se comprende cuando se escucha el comentario deportivo, podemos estar hablando toda la vida acerca de Menotti y Bilardo. Lo importante es que ambas conviven y si no, explíquenme cómo Riquelme, gran jugador de fútbol, pudo convivir con Palermo que era el más inteligente en la utilización del espacio de la cancha y eso lo demuestra la cantidad de goles que ha hecho. Bueno, se nos fue el programa. Yo les quiero primero agradecer Germán, Pablo, por haberse quedado y haberse abierto al diálogo. Muchas gracias por estar. O sea, hemos discutido filosofía del fútbol desde el fútbol. Lo que no hemos planteado y me lo guardo para un próximo programa es por qué. ¿Por qué ponemos tanto en este juego? Porque se vive como se juega. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué se nos juega? Y si se vive como se juega, ¿por qué el fútbol, Caruso, y no otros deportes? O sea, ¿por qué particularmente en el fútbol ponemos esto? Hay algo ahí, me parece, donde se juega, en el otro sentido de la palabra jugar, el conjuro, la conjuración de cierta violencia que hace a la identidad y a la diferencia. Creo que, de algún modo, la modernización de las sociedades que han dejado de lado la violencia original de los primeros pueblos ha encontrado en estos espectáculos formas de matar sin matar. Y entonces nos termina, terminamos poniendo en el fútbol mucha de esa violencia para con el otro que por suerte ya no ponemos en la esfera pública. Igual es para pensar por qué hace falta drenar la violencia de esta manera y nos permitimos en una cancha las peores de las barbaridades. Te cierro con una frase de Bilardo. ¿Cómo no? Pisalo, pisalo, qué carajo me importa el adversario, los nuestros son los de Colorado. Bueno, esa no es una forma de cerrar el programa que yo avalo porque es reducir a Bilardo, al bilardismo esa frase. No es así, me parece que de lo que se trata es simplemente de tener en claro que el fútbol es un deporte en el que se prioriza ganarle al contrincante tal como dice el reglamento del fútbol y en ese sentido se trata de dos modalidades igualmente válidas de poder llegar al resultado final. No está bien eso como no está bien acusar al bilardismo de antifútbol. Acusar al bilardismo antifútbol es acusarlo de no ser parte del esquema es una actitud fascista decirle a alguien que es antifútbol porque es sacarlo de la condición ontológica elemental para ser parte de esto. Te voy a dejar hablar porque soy bueno. Porque te quería sumar estaba hablando de la canalización de la violencia de los pueblos. Bueno, muchas gracias Pablo acá me están echando gracias Germán un abrazo hasta el próximo martes con el innombrable.